Hola, en este video les voy a mostrar la comida para las fiestas patrias, la mesa de postres. Miren que delicioso. Elote y elote en vasito. Este, como le van poniendo verde, blanco y rojo. Y aquí viene, ¿por qué viene con esos colores? Porque les ponen chetos, taquis. Miren que delicia. O sea, saben riquísimos los elotes. Y luego viéndolos así con ese color tan patrio. Hay personas que hacen sus fiestas y todo bonito, todo decorado. Miren nada más. Ahí agarra el suelote. Estos, unos les dicen chicharrones, otros les dicen duritos. Depende, pues, donde vivas. Pero bueno, aquí podemos ver lo que es. Y bueno, hay unos que les ponen muchas cosas. Otros solamente salsa. Miren aquí, tiene muchas cosas. Aguacate, crema, queso, salsa. Ay, qué rico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta tomate. Vean aquí, son mesas de postres saladas, por lo que estamos viendo. Hay chamoy, chile. Miren, allá está la jícama. Las, bueno, los vasitos con fritos. Ay, estos son, este, pepinos. Que luego los hacen como si fueran unos vasitos. Ay, qué ricura. Allá anda alguien preparándose algo. Imagínense. Ay, bueno, pues, los, la dulcería. Aquí sí hay dulcitos. Chicle, los clásicos chicles, canes. Pelón, pelonetes. El riquísimo mazapán. El tamarindo paletas. ¿Esto qué será? Cacahuate japonés en una fiesta mexicana. Pues, no sé por qué le dicen japonés. Pero, tiene que tener su historia, ¿verdad? Pero son clásicos en la, en los dulces mexicanos, ¿verdad? Miren, qué ricura. Ay, los flaming chetos. Con limón, pero también hay aquí queso. Y, ay, estas salsas. Qué tal, qué rico. Papitas americanas en fiestas mexicanas. ¿Por qué no? Brochetas. Aquí miren. ¿Qué sería esto? Lechuga. ¿Qué es? Frutas, pepino, piña, jica, manzana. Ay, esta manzana ya es como esta, pero en cachitos. Con tamarindo pegado, que sabe riquísimo. Y acá, las frituras. Estos son nachos. Qué rico. Nachos. ¿Y dónde está el quesito? Hasta totopos verdes. Al color de la tortilla y rojos. El queso debe de estar por ahí, pero en la foto no se alcanza a ver. Así agarras tu cajita y... Chamoy, San Luis y Valentina. Y limones. Así que ya sabes qué salsa quieres y qué tipo de fritura. Snack bar. Pretzel. Chetos. Papas. Ay, qué rico. Miren. Y la salsa. Ay, ¿qué es esto? ¿Es nieve de mango? Ay, es que el mango es tan rico con chamoy. ¡Wow! Vean todo esto para poner en tu fiesta mexicana. Ay, las roscas. A ver, tiene jícama, pepino y zanahoria. Todo esto rallado. Y luego ya nada más le agregas el chamoy, el chilito, los cacahuates japoneses. Y aquí esos como tamarinditos. En medio el chamoy y limón. Es delicioso. Miren cuántas tienen aquí. Dos, cuatro, cinco. Y acá se alcanza a ver seis. Seis. Y aquí frituras. Tamarindos. Ay, el pepino. Le sacan lo de adentro y queda como un vasito. Y ya nada más lo rellenan. Cacahuates, chilito, limón. Todo tan rico. Esto que es camarones secos. Acá están las papitas. Miren las salsas de cinco diferentes salsas. Esto es lo más fácil. Pues nada más compras en bolsita, en cajita, como vengan. Y acomodas en los platos y ya. Los mazapanes, los chocolates, tamarindos, paletas payaso. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Gracias. Gracias.